¿No saben cuánto estimo, respeto y agradezco el apoyo del almirante Ojeda? Lo mismo, ¿no saben lo que agradezco, respeto, el apoyo del general Sandoval, del general Buccio? ¿Qué sería el presidente sin un equipo, sin un respaldo de un grupo de mujeres, de hombres con convicciones, con principios leales al pueblo, leales a la patria, honestos, en un proceso de transformación? Me ayudan mucho. Jesús Ramírez, sí, que le toca. A ver, ven, ven. ¿Producción? ¿Es que? ¿Saben qué? Es que le echan la culpa a él. Le echan la culpa a ellos. Es que él es el que le dice al presidente, que los medios o a alguien en los medios. No, 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 no. Él es muy profesional y muy buena gente, de muy buen corazón, incapaz de una intriga. Sí, de veras. Yo me hago cargo de mis cosas. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos.